de la captura de alias el ratoncito que fue detenido en el departamento de Escuintla. El delito es el asesinato y será Juan Pablo Garrido, nuestro compañero, que se encuentra en el lugar y nos va a ampliar la información adelante. La policía nacional civil por parte de los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica reportan la captura de Juan Carlos Torres Revolorio, alias el ratoncito. La captura se produce en un sector del departamento de Escuintla, específicamente en la quinta avenida y segunda calle de la zona 1 del referido departamento. Es importante señalar que a la hora detenido le aparecían antecedentes por asesinato y asociación ilícita y tenía una orden de captura vigente, la cual fue emanada por el Tribunal Primero de Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo B. El ahora detenido fue trasladado al juzgado de turno del departamento de Escuintla para que pueda conocer los motivos que han originado su captura. Compañeros, es parte de la información que podemos actualizar esta mañana. En cámara, Henry Ávila, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Muy buenos días para ti, Juan Pablo Garrido. Gracias por esa información.